Buenos días gente linda, ahora es 7.26 del 2023, les saludo con un gran cordial abrazo y gracias por sus oraciones, gracias por todo, gracias, gracias, pero más que nada le doy gracias a mi Dios, que es el doctor. Yo ya mejor, gracias al señor, ya estamos testeando las aguas en el trabajo, bueno pues más que nada que pase a saludarlos y espero que se encuentren bien todos, recuerden que el doctor de doctores, nuestro señor, nuestro Dios, nuestro creador, el señor quien los ha formado a su estancia. Nuestro Dios, el es el doctor, pero hay que darle la gracia a todo, verdad, en general, los doctores, el apoyo familiar, todo eso hay que darle gracia a Dios, todo eso va en conjunto con la sanidad del cuerpo carnal. Hora espiritual, pues, nos encarga Dios de sanar espiritual y física y emocional y todo eso, ok. Mira, les quiero traer una palabra de Dios este día, este está en Santiago 1, 22 al 24, Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1 del versículo del 22 al 24, pues ahí donde dice la palabra del Señor, dice que hay que escuchar la palabra, pero dice que no los conformemos nomás con escuchar la palabra, tenemos que poner la palabra en práctica. Si dice la palabra en práctica, tienes que poner esa palabra en práctica, tienes que practicar eso lo que te está diciendo, no nomás es escucharla y ponerla por ahí alzada, no, tienes que practicar, practicar es hacer con hechos lo que la palabra dice, si dice no matar, no robar, no mentir, tú tienes que hacer eso diariamente para que la palabra la pongas en práctica, ¿me entiendes? Porque si no dice en el otro capítulo, es como cuando te ves en un espejo, enseguida que dejas de verte, se te olvida, o sea, como eras tú, o sea, es como ver una palabra y la pones y se te olvida, pero si la pones en práctica, la estás viviendo, la estás viviendo con tu vida, lo que así no se te va a olvidar, todo lo que haces no se te va a olvidar, porque la palabra la estás viviendo tú, tú la estás viviendo en tu vida, en tu, la estás practicando, es como una práctica personal, eso es lo que está pidiendo el Señor, ¿me entiendes? O sea, tienes que poner la palabra en práctica, para que tu cuerpo sienta ese, esa sanidad, esa, ese es el por qué vivir, eso es lo que está hablando Santiago, que pongamos la palabra en práctica, hermanos, no nomás la escuches, si no te va a olvidar.